¿Qué quiere el barrio? En nuestro sector, ¿Qué quiere el barrio? Visitamos el barrio Los Ángeles, en el distrito 3 del municipio. El barrio Los Ángeles se encuentra frente al barrio bancario y junto al condominio Los Tarcos. En el ingreso a este barrio se puede observar promontorios de material de construcción que ponen en riesgo el normal tráfico vehicular, que inclusive habría derivado en accidentes. Según los vecinos, este material fue dejado por el municipio, que desde hace un año atrás buscarían soluciones para evitar que la carretera continúe deteriorándose debido a derrumbes por la humedad del agua del río Tuxupaya. El asfalto es urgente por lo menos de ese tramo, estamos este año con ese pedido, pero inclusive hemos dicho, bueno, como vecinos nos organizamos y queremos colaborar para que pueda realizarse aquello, pero ni con eso no tenemos ninguna posibilidad, por lo menos este año nos han dicho en la subalcaldía que no hay recursos, ¿no? Dos, dos cuadras faltan, dos o tres cuadras que son tierra, es una subida y está dejastroso. No, pues, todo es tierra, todo es tierra. La que va tan directo al de Azos, que este paso es directo al de Azos, se acorta mucho por este camino, está pendiente, tierra, y es por eso que los micros no quieren venir por esta zona. A este riesgo se sumaría que esta vía de acceso no contaría con aceras, lo que pondría en riesgo a la población que transita por el lugar debido al exceso de velocidad de algunos vehículos. Lo peligroso que es venir a pie por aquí porque los autos pasan a gran velocidad. Como no hay aceras, no hay donde escapar, uno siempre está con ese pendiente. Pero no solo se puede observar deterioro en esta vía, también existe contaminación debido a que la población deja basura en el lugar, exigen agilizar el embovedado del río Tuxupaya. Hasta ahora no tenemos ninguna solución, ya va a ser más o menos un año o más que estamos en esta situación. Hemos hablado ya con el subalcalde, el presidente ha venido varias veces a hacer inspección, varias veces, pero hasta ahora no tenemos una solución definitiva. Cada vez vienen, van dejando material y nuevamente lo dejan así, y realmente hemos tenido hasta algunos accidentes. Nosotros tenemos esta emergencia que nos ayude para solucionar este problema, porque este problema es evitado y hace dos años que está así. Vienen y traen algo, yo pienso que podría ser más económico que pongan unos cuantos hombres y hagan de una vez el trabajo. Tanta piedra han traído acá, material. También reclaman pavimentado de calles para garantizar transporte público hasta ese barrio, ya que actualmente los vecinos deben caminar varias cuadras para utilizar este servicio en la avenida Juana Zurduy de Padilla. No tenemos, por ejemplo, el acceso de servicio público, es otro gran problema. No hay micros en esta zona, justo por ese problema que tenemos, que falta el asfalto en ese tramo de la unión entre nuestro barrio y lo que es el barrio San Luis. Entonces los micros, si no está todo asfaltado, usted sabe, no ingresan a un barrio. No, solo tenemos hasta la Juana, que es la Juana donde nos dejan los micros. Ahora mismo estoy yendo hasta ahí para agarrar un micro. No tenemos ese servicio. Y lo que siempre nos piden siempre es que esté asfaltado. Por las partes de arriba aún no está nada y es por eso que no deben querer entrar los micros, porque esta parte sí recién se ha conseguido asfaltarla, pero las partes de arriba no. También la inseguridad campea en este barrio. Los vecinos exigen la presencia de la policía, debido a que cuentan que hay atracos en sus calles, debido a que la iluminación no es de las mejores. Hemos solicitado también como barrio el cambio de luminarias. Como usted ve, es un ingreso hasta nuestro... Es la única vía de ingreso que tenemos. Y es la luminaria, como ve, hemos pedido que pueda alumbrar más, porque hay muchas personas que ingresan por la noche, pero hasta ahora nos dicen que no hay todavía las luminarias que tenemos que esperar. Es muy baja la intensidad de la luz, entonces necesitamos que tengamos una mejor iluminación para esta entrada. Con todas estas necesidades, los vecinos del barrio Los Ángeles esperan atención pronta de las autoridades.